En este video se abordará el tema, introducción. Érase una vez un profesional cuya vida educativa la vivió de manera muy tradicional. Él se dedicaba a escuchar y a memorizar lo que el profesor les decía en sus clases. En esos tiempos pasados, la única opción para pasar las materias era repetir lo mismo que decía el profesor en clase. Un día, ya como profesional, se quiso dedicar a la educación, pero no quería replicar el método de enseñanza recibido. Entonces hizo una bandera de color verde. Una bandera que decía, dejar de enseñar para aprender. Y así fue como este profesional trazó un nuevo camino que permitiera a los estudiantes expresar sus ideas, aprender a pensar y comprender lo que estudiaban. Él se empezó a comprometer con el aprendizaje significativo, lo que indicaba que los estudiantes tenían que asumir la responsabilidad de su aprendizaje, y él debía comprometerse con ser un guía del proceso. En su práctica diaria comenzó a implementar actividades como proyectos, debates, trabajos en equipo, presentaciones, ferias, prototipos, entre otros, y mágicamente, los estudiantes se sintieron motivados con el hacer, entraban cada vez más dispuestos a aprender y trabajar colaborativamente en cada clase. El profesional también se interesó por la tecnología educativa y comenzó a usar herramientas digitales para hacer sus clases más interactivas y divertidas. Con el tiempo, el profesional se convirtió en un referente a consultar, por lo cual un docente nuevo le llegó a cuestionar. ¿Qué debo saber y hacer para poder, en la era digital, enseñar? Le invitamos, en el recorrido de este microcurso, a ayudar a dar respuesta al cuestionamiento anterior. Recuerde, ¿qué debemos saber y hacer para poder, en la era digital, enseñar? Iniciemos. Empecemos por aclarar. ¿Qué son las pedagogías emergentes? En la era digital, la humanidad se ha visto enfrentada a una serie de cambios que ha traído consigo la necesidad de indagar por nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Si hacemos un breve recorrido sobre cómo la tecnología ha ido cambiando, desde la web 1.0 a la actualidad, podremos encontrar nuevas formas de comunicar, interactuar, aprender y co-crear. En general, estos cambios han implicado el desarrollo de otra serie de habilidades, de acuerdo con los avances y desafíos que la sociedad de la información ha traído consigo. Lo mismo ha sucedido con la educación, pues en la escuela, el estudiante estaba inmerso en un enfoque tradicional donde el profesor era el experto temático, el que tenía voz y poder, y era el único que hablaba en el aula de clase, dejándole al estudiante un rol pasivo en su proceso de aprendizaje, donde solo debía limitarse a escuchar, memorizar y repetir. Sin embargo, posteriormente se vio la necesidad de abordar modelos pedagógicos que intentarán darle un papel mucho más protagónico al estudiante. Revisemos rápidamente algunos modelos educativos. En el modelo conductista el rol pasivo del estudiante se mantiene, sin embargo, empiezan a vincularse cambios en la forma de evaluar. La idea del premio castigo se convierte en la bandera insignia de este modelo, manteniendo al profesor en el rol principal y el único poseedor del conocimiento absoluto. En el modelo experiencial, se propuso cambiar el rol pasivo del estudiante por un rol activo. Se consolidaron procesos de aprendizaje basados en el aprender haciendo, se potencializaron diversos estilos de aprendizaje, y centró la evaluación en un enfoque cualitativo, distanciándose del enfoque cuantitativo. Por otro lado, se encuentra el modelo cognitivista que se centró en entender cómo la mente del ser humano recibe, procesa e interpreta la información para garantizar un proceso de aprendizaje. En este modelo, el estudiante también ejerce un rol activo y el profesor empieza a ser un guía del proceso. Finalmente, uno de los modelos pedagógicos más reconocidos, y que hoy en día es la base teórica fundamental de muchas instituciones educativas, es el modelo constructivista. En este modelo, el estudiante tiene un rol activo, se reconocen sus conocimientos previos, como punto de partida del proceso formativo y se convierten en el ancla para el proceso de aprendizaje de estructuras conceptuales nuevas que, mediante la interacción y la colaboración, se van centrando en brindarle herramientas al estudiante para la resolución de problemas actuales y reales de su entorno. Ahora bien, los acelerados avances tecnológicos y las estrategias exitosas utilizadas en otros campos de conocimiento, centradas en la experiencia del usuario, han empezado a permear fuertemente la educación, lo que nos lleva a analizar el concepto de pedagogías emergentes que tanto auge está tomando en el siglo XXI. Las pedagogías emergentes según Adelie Castañeda, 2012, se consolidan como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. En estas pedagogías, el estudiante es un actor principal del proceso de aprendizaje y el docente es un diseñador de experiencias de aprendizaje activo que guía permanentemente el proceso educativo. Es importante aclarar que el concepto de emergente no se asocia directamente con nuevo, al igual que innovación, pues se considera que puede partir de una modificación o mejora de algo antiguo. Esto depende de las necesidades de la población. Si bien, se ha mencionado anteriormente que no existen profundas investigaciones sobre las pedagogías emergentes, dado que estamos viviendo su proceso de surgimiento, algunos autores proponen las siguientes características. Las pedagogías emergentes pueden ser o no ser nuevas, de hecho, pueden ser una mezcla entre lo nuevo y lo antiguo. Hacen uso de nuevas tecnologías para apropiarse y adecuarlas al proceso educativo. Las pedagogías emergentes, como su nombre lo indica, están en desarrollo ahora mismo en las aulas de clase, es decir, están naciendo y haciéndose en la práctica docente contemporánea. Tienden a fomentar el desarrollo de capacidades de manera espontánea, donde lo disciplinar no debe ser el único foco de atención. Por el contrario, el proceso formativo debe estar orientado de manera conjunta y no fragmentada por áreas. Promueven competencias como Trabajo colaborativo Se propician escenarios de trabajo presencial y digital entre diferentes actores de la comunidad educativa institucional y también actores e instancias de educación no formal. La colaboración se ha provocado mediante las tecnologías, los saberes y las disposiciones solidarias. Autonomía Refiere a la habilidad de aprender a aprender, en donde cada estudiante logra un autoconocimiento importante para llevar a cabo la agencia de su propio aprendizaje. Resolución de problemas Se prioriza la posibilidad de crear alternativas ante dificultades del mundo en el que se vive. Son disruptivas Tienden a crear, rompiendo con lo existente, para ser una alternativa novedosa. Son ubicuas Logran atravesar las barreras geográficas y los sistemas organizativos del aula tradicional, logrando unir sistemas formales e informales de educación. Garantizan el rol activo del estudiante desde la generación de desafíos, retos, problemas o casos relacionados con el contexto de los estudiantes para convertir el aprendizaje en un proceso dinámico. La evaluación en el aula se transforma. Se empieza a romper el esquema al que siempre hemos estado acostumbrados y es el poder pasar de parciales, cuestionarios o tareas memorísticas a un enfoque socioformativo en el que se evalúa de manera permanente e integral. Se evalúa, por ejemplo, mientras se trabaja colaborativamente, se juega, desarrollando el proceso, si se cometen errores, de ellos se aprende, etc. Para finalizar este tema, cabe recordar que las características pueden ampliarse en razón a que faltan investigaciones que permitan profundizar sobre las pedagogías emergentes.